No, no señor, ay no señor, yo no estoy contenta, porque es que como le parece que ese señor Doggy es de su familia. Si, si, aunque no le guste y aunque se ponga bravo y todo. Mejor dicho es que coronel, yo no se si usted no se ha dado cuenta, pero es que su niña ya creció, ella ya es grande, ella tiene una familia y todo, no ven? Y me parece muy terrible que esa niña con tantos problemas, con el marido en la cátedra y fuera de eso, el papá ahí amargándole la vida también. ¿Cómo se atreve a mi señora? No, ¿sabe por qué me atrevo con usted? Porque es que yo a esa niña la he visto llorar sus ojos, sí señor, porque nadie se ha compadecido por ella, porque como le parece que la hicieron ver el cielo y el infierno al mismo tiempo, mejor dicho. No, pero es que yo no la mandé a quien le metiera las patas. Pues no, uno no manda a los hijos a esas cosas, pero así es la vida, coronel, y uno tiene que estar con ellos y apoyarlos y... Mejor dicho es que, mire, uno como papá, uno no puede dejar de querer a los hijos nada más porque cometen un error. Además, ¿cuál error? Si lo que tiene es un niño, lo más de un bonito debe estar, era orgulloso usted. Oiga, viejita, ¿y usted qué hace aquí por...? Venga, píjese. Ya me voy, ya me voy. ¿Y usted, usted...? ¿Y Yasmín y el gorro? ¿Y qué ha pasado? No, no, tranquila que yo tengo todo eso bajo control. No se preocupe, váyase para la casa. Vaya. Sí, bueno, venga, júreme, júreme que no se va a meter en más problemas. Usted sabe, pelado, que nos necesita para capturar a la araña. Vaya, vayas, váyase, que yo me quedo aquí arreglando todo. Bueno, mi coronel, que yo me domine. ¿Y coronel, con todo respeto? Mire que la señorita Arbeláez sí estaba trabajando. Mire lo que envió. Aquí están los extractos bancarios de la señorita Lili Chaparro. A ver, váyase la más despacio. ¿Quién es Lili Chaparro? Bueno, ella era la novia del tal Federico Ponce, el tipo que la fiscalía estaba investigando por peculado por la compra de los helicópteros del Ministerio de Defensa. Antito lo investigaron, lo encontraron limpio, y claro, ella era la que tenía la plata en esas cuentas. ¿Cómo hago para que entienda a su mujer linda que yo a usted no las tengo destinado? Si usted es digna de todo mi amor y de todo mi respeto, ¿qué voy a sospechar yo de usted? En cambio, sus intrigas, señorita, se van a caer solitas. Me acaban de avisar del instinto de protección al menor, que me entregan al trompito. ¡Voy a ser papá! De verdad, no me han dicho nada. ¡Qué bueno! Eso es cuestión de horas. Mire, todavía no lo puedo registrar ni nada, pero ya me lo entregaron en hogar, amigo, que llaman mientras cuadran todo el papeleo. Así es que ya casi tengo la familia completa. Ay, no, 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 Lili. No me vaya a decir que le va a querer todo a él. Que no se da cuenta que no... ¡No, no, no! ¡Calla ya! ¡Chato! ¡Chato! ¡Papito! De por esa lengua larga, es que está aquí encerrada. Y de paso... Y de paso aquí también se va a quedar el gordo. Es que ustedes no se están encongraciar con la autoridad, con el doctor Don Tomo, que está gentil y todo. Mamita, calma. ¡Agente! Hágame el favor y se lleva a la señorita para que rinde indagatoria. Un momentico, Martín. ¿Por qué no dejas en paz a Yasmin? ¡Por Dios! Ella no trabaja para la red, entonces. Lili, ella es la mujer del señor James Solarte. ¡La mujer del diablo! Oiga, sí, ve, oígalo, oígalo. Después no digas que no la estás utilizando para cogerme a mí a los del pache, para que se dé cuenta de la clase de persona que es esta. Vaya, vaya, mamita, tranquila, ¿hoyó? Y por eso no se preocupe que Teresa y yo estamos pendientes del hoyo, gorda. No, 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 señor, lo pasaba conmigo. Acompáñenme por primera vez en su vida, ¿no? Yo a ver esto, ¿cómo ayudaría a hablar? Pero aquí estamos jugando. Esta investigación del tal Federico Ponce le corresponde a la fiscalía. Sí, mi coronel, claro que sí. Lo que pasa es que a esta investigación nos llegó la señorita Arbeláez haciéndose la, pues, la detective valiente. Lo que pasa es que ella llegó a esta investigación siguiendo al tal Don Carlitos a ver hacia dónde se dirigía después de salir del bar del Boris Mondragón. A ver, pero yo lo que me pregunto es, por tal hora, ¿qué negocios pudo haber tenido con Ponce? Muy claro, bueno. Cuando usted tuvo a bien echar a su propia hija a la calle... Ya, ya. Perdón, mi coronel. Ella descubrió esa investigación siguiendo al tal Don Carlitos. Resulta que el tipo salía del bar y se iba a ver con el tal Federico Ponce. Con ese era que se veía. O sea, que el tipo puede estar metido en la red. Claro, es que siempre la bebita resultó efectiva. Lo que pasa es que, pues, se ha extrolimitado un poco en sus funciones. Entonces, investigó a las cuentas la tal Lili Chaparro, alias Carelapis. Y que descubrió que ella era la testaferra del tal Ponce ese. ¿Sesenta millones? ¿Trescientos cincuenta millones? ¿Puede? ¿Seiscientos ochenta millones? Don Dillo, este tipo puede ser uno de los cabecillas de la red. Y la mujer, uno de los testaferros. ¿Y cómo cree? ¿Y cómo quiere que yo le crea una sola palabra? Mire, con Yasmira, es una tía, ¿qué puedo pensar? Ya, cálmese. Tranquila, mi tatacoa, como se ve de linda cuando se pone de rionda. Mire, hay algo que sí le tengo que reconocer. Y es que yo ando detrás del Lord Ponce. ¿Cómo así? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Ya le descubrió algo? ¿Algún indicios? ¿Alguna cosa? Pues, tanto como indicios todavía no. Ah, ya, pero es que es que lo haces por odio, ¿verdad? No te robo, el odio no sirve para nada. ¿Para qué le digo que no? Sí, sí, su merced linda. Yo le tengo que cobrar a ese vergajo todas las garroteras que le dio. Todavía está limpio. Mejor dicho, la fiscalía no ha podido encontrar la plata. Pero yo estoy seguro que ese vergajo tiene testaferros, ¿me entiendes? Todavía está limpio. Gracias por ver el video.